En España, el 60% de los hombres tiene problemas para encontrar su talla adecuada de ropa, según el estudio antropométrico elaborado por el Instituto de Biomecánica de Valencia. El estudio revela que el hombre español es cada vez más alto y que casi el 47% tiene un peso normal frente al 37% de los hombres que tiene sobrepeso. La altura media es alrededor de 1 metro 73 centímetros, pesa 79,9 kilos, casi 80 kilos. Es decir, la media tiene cierto sobrepeso. Lo que hemos visto también en el estudio es que siguen habiendo bastantes problemas para encontrar una talla adecuada o un patrón que se adecue a la forma del cuerpo de los hombres. La falta de proporción en el tallaje es uno de los principales problemas, lo que supone una barrera para la venta por Internet. El estudio revela que el 70% de los hombres nunca compra por Internet, entre los que lo hacen, un 27% ha tenido problemas con la talla o el ajuste. Los principales problemas es que hay una falta de ajuste en los patrones. Entonces, sobre todo en las camisas y en los pantalones, pues bueno, si el cuello nos viene bien, pues las mangas nos vienen largas, si la espalda nos viene estrecha, pues igual la camisa está bien de largo. En fin, ahí hay una serie de problemas de ajuste del patrón y sí, llega alrededor de un 60% de las personas, de los consumidores. El IBV ha presentado los resultados del estudio llevado a cabo en el marco del proyecto europeo Sizing Sudoe, tras realizar mediciones antropométricas a más de 1.500 hombres de edades comprendidas entre los 12 y los 70 años de diferentes regiones de España. El objetivo es que las empresas del sector puedan estandarizar los sistemas de tallaje aplicando sistemas de patronaje actualizados. Hemos desarrollado una web donde hay parte de la información antropométrica y hemos desarrollado también unos libros de medidas y tallas que son los que tienen la utilidad para las empresas para poder mejorar el sistema de patronaje, el tallaje y para conocer también cuáles son las tallas más populares. En los últimos años, el Instituto de Biomecánica de Valencia ha consolidado una línea de I más D centrada en antropometría y morfometría para el desarrollo de nuevos productos y servicios que ha logrado generar bases de datos antropométricas de diferentes grupos de población.